Agradecerte públicamente, lo he hecho personalmente, pero públicamente que te sumes a esta idea y que puedas compartir con todos nosotros toda tu experiencia. Te robo nada más que esos minutos para hacer público este agradecimiento y cuando vos quieras podés comenzar con la presentación. Bueno, también se los he agradecido anteriormente. Le agradecido soy yo por la oportunidad de hablar sobre este tema donde habitualmente yo le hablo a las agencias de manera genérica o le hablo a las agencias como, digamos, al nivel de líderes de agencia y demás porque la propuesta, digamos, que yo llevo es la de sanar su agencia que tiene que ver con la transformación del negocio publicitario. Entonces, esta es una oportunidad de hablar más puntualmente a un grupo, digamos, dentro de las agencias que tiene que ver con la parte de cuentas y que, un poco de acuerdo a lo que hablábamos anteriormente, muchos de los temas que vamos a ver aquí, ustedes los han tomado para el Bootcamp y los tienen muy presentes. Así que, bueno, hay mucha interrelación entre los temas. Así que, bueno, si les parece yo voy a empezar a compartir esta presentación que básicamente es una presentación, como decía, que está desarrollada para las agencias. Esta es una presentación que yo la hice en Más Cartagena, era una masterclass, que eran 14 tips de transformación para las agencias. Acá no vamos a ver 14, vamos a ver los que tienen más que ver con la parte de cuentas. Y de alguna manera, digamos, cuando yo escribí este libro, lo escribí porque sentía que el mundo estaba cambiando, el mundo publicitario estaba cambiando y que las agencias no estaban haciendo pie. Y dentro de las agencias, las funciones dentro de la agencia tampoco. Entonces, arrastra el negocio de la agencia a la gente, de alguna manera. Entonces, dentro de las problemáticas, hay muchas, pero dejaron de ser socios de negocio de los clientes y ahora pasaron a ser proveedores. Las agencias, ¿no? Se quejan mucho, pero sentía que estaban haciendo muy poco. Y la idea era interpelar y desafiar al negocio, a las agencias, y preguntarse por qué no hacer las cosas de otra manera. Por qué no tener otra visión del negocio diferente, ¿no? Entonces, bueno, les voy a contar lo que tiene que ver con la parte de cuentas. Básicamente, yo hablo de, en el libro hablo de hackear la agencia y creo que hay que desafiar al modelo. Porque de alguna manera, muchas agencias todavía responden al modelo tradicional de Madman, ¿no? con departamentos, cuentas, creativos, producción, digital, planning, medios, etc. Y la realidad es que no hay una integración o no está la integración que necesita la agilidad que demanda el negocio hoy en día. Entonces, mientras uno mantiene estas verticales, estos hilos verticales, el negocio sigue siendo lento, pesado, muy reactivo, poco proactivo y demás. Y uno de los peores departamentos, para mí, que ha creado la publicidad es el de digital. Porque no permitió tampoco la integración de digital a toda la organización. Entonces, yo de lo que hablo es de que hay que matar el departamento digital, porque digital es como funciona el mundo hoy, ¿no? Ni que hablar a partir de lo que tiene que ver con el coronavirus, que revaloró lo digital de una manera sin precedentes. Si uno piensa cómo funcionan los consumidores hoy, los consumidores se mueven de manera transparente entre el mundo on y el mundo off. Entonces, ¿por qué las agencias hablan de digital o de tradicional cuando tampoco tienen el interlocutor? No hay clientes que tengan un CMO digital o un CMO tradicional. No tienen dos departamentos de marketing. Entonces, me parece que eso hay que terminar de matarlo de una vez por todas. Creo que hay que tener un mejor delivery, pero la agencia no tiene que estar estructurada en función del delivery. Hoy, muchas de las cosas que funcionan adentro de las agencias se ordenan a partir de los pedidos de los clientes. Y está bueno, digamos, poder resolverlos con calidad y con velocidad, pero el delivery no es lo que manda. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es automatizar procesos, hay que profesionalizar, hay que dejar de lado un montón de lo artesanal, de lo que tiene que ver con el delivery de la agencia, pero sobre todas las cosas, no hay que estructurar la agencia alrededor del delivery. Lo que pide el cliente no es lo que ordena todo, y ahí es donde aparece una visión un poco más estratégica, del negocio y del rol de cuentas. Entonces, yo hablo de los cinco roles de cuentas, que para mí, no volviendo al mundo madman, pero que había cosas que estaban buenas de ese mundo, yo cuando defino los cinco roles de cuentas, una de las cosas que digo es, uno de los puestos o de las posiciones más vapuleadas dentro de las agencias es el de cuentas, el rol que más ha sufrido en estos años, porque es el que más perdió valor, y es el, no diría el más importante, pero es uno de los más importantes. Y sin embargo, desde el lado de la agencia, se lo ve como secretario de los clientes, lleva y trae, y se han quedado en esa función de atención del cliente y resolución de pedidos. Y me parece muy poco, me parece que hay que revalorizar ese lugar, y yo hablo de los cinco roles desde este lado. Creo que definitivamente el rol de cuentas tiene que ser más estratégico, independientemente de que exista un departamento de planning dentro de la compañía, tiene que ser más estratégico, tiene que tener una visión más estratégica, porque es lo que permite identificar problemas en el cliente y brindar otro tipo de soluciones que no necesariamente sean publicitarias. Entonces, primero, estrategia. Segundo, desarrollo comercial. El rol de cuentas tiene que saber vender y crecer, upselling, crecimiento orgánico, como lo quieran llamar, dentro de los clientes. Me parece que es fundamental el desarrollo comercial. Seguro que es fundamental la relación con el cliente, y eso es una, pero no es lo único. Y hoy, en día, está en este rol tan erosionado que tiene, termina siendo relación con el cliente, prácticamente de manera exclusiva. Tiene que ser el guardián de la rentabilidad. O sea, a cuentas no le puede dar lo mismo que el trabajo vaya y venga 10 veces de un cliente, o que los creativos no hagan lo que está en el brief y hagan otra cosa y demás, porque esto lo que hace es suma costos a la atención. En un fee anual, ponele que lo podías tolerar hasta hace algunos años. Hoy, ni siquiera tampoco. Pero en un proyecto, si un trabajo va y vuelve 10 veces, en lugar de ir y volver 2 o 3, que es lo que se estimó en el precio del proyecto, es fatal, es fatal para la rentabilidad. Entonces, cuentas tiene que ser guardián de la rentabilidad y tiene que estar encima y ser el guardián del proceso interno de alguna manera. No el dueño, pero sí el guardián del proceso interno que se lleva adelante para mantener la rentabilidad. Y, por supuesto, es el responsable final por la ejecución, tiempo, calidad, básicamente. Pero no por el delivery. Y ahora vamos a ver qué es lo que yo propongo sobre eso. Pero no por el delivery. Lo que no está bueno es que cuentas esté vapuleado por el cliente y vapuleado por la agencia, porque tiene que estar corriendo al departamento de producción, a los creativos y todo, para que cumplan. No es función de cuentas eso. Definitivamente creo que no lo es. Entonces, yo hablo de que la agencia tiene que empezar a trabajar distinto. Una de las propuestas es proyectizar. Hay mucho trabajo desde ida y vuelta de cuentas que lo deberían llevar adelante project managers directamente. Y cuentas, básicamente lo que tiene que hacer es interactuar con los project managers y esperar a ver cuándo el trabajo está terminado y controlar que esté de acuerdo a la calidad, de acuerdo a lo previsto y en tiempo. Básicamente este es el modelo de las agencias digitales. Y se está desaprovechando algo que funciona muy bien en las agencias digitales y que las agencias no han sabido cambiar. ¿Por qué? Porque se han metido en un modelo secuencial y en la cabeza de todos está ese modelo secuencial en una secuencia lineal, donde el trabajo pasa de área en área, de departamento en departamento. Y hoy en día la realidad es que el negocio exige trabajos en paralelo, trabajos más colaborativos, etc. Y por otro lado, ¿por qué proyectizar? Porque cuentas no tiene por qué ser un profesional del project management. Entonces, la productividad hoy no está en su campo y la productividad está atada a la rentabilidad. Entonces, proyectizar lo que hace es liberar cuentas, crea una estructura más horizontal y más eficiente y maneja herramientas de planificación que cuentas no maneja. Y cuentas descansa en que esa estructura proyectizada cumpla. Yo lo de saltar las líneas porque también, dentro del paradigma de la agilidad que propongo, hay mucho trabajo que no necesariamente tiene que poder ir por las canales tradicionales y pueden saltarse líneas dentro de la agencia. Yo lo he implementado en Chile y ha funcionado muy bien, donde teníamos clientes que cierto tipo de trabajo, repetitivo, adaptaciones y cosas así, no pasaban por cuentas, no pasaban por creativos, se adaptaban en las áreas de producción y en todo caso se hacía una revisión final y salía. Entonces, una estructura de Project Manager permite tomar pedidos y generar esto y de vuelta, libera cuentas para pensar más estratégicamente. Si no, ¿qué hacen? Corren todo el día atrás del día a día del cliente, de la demanda del cliente y nunca hay tiempo para pensar. Entonces, ¿dónde es más importante el rol de cuentas? ¿En ese llevar y traer o en pensar estratégicamente? ¿O dónde quieren estar ustedes, en definitiva? Entonces, creo que el trabajo colaborativo también funciona de otra manera porque lo que permite es salir de la secuencia lineal. El trabajo en equipo es, alguien tiene que dividir el trabajo y asignárselo a diferentes personas, en el trabajo colaborativo funciona de una manera diferente, en la cual todos los participantes se involucran por igual, se complementan, hay liderazgo espontáneo y todos tienen una visión de cómo es el todo y se organizan para cumplir con eso. Y no solo eso, son corresponsables. En el trabajo en equipo, hay un líder que define qué hace cada uno y cada parte no tiene idea de lo que hace el otro. Uno no necesita tenerlo. Y básicamente, dentro del paradigma de la agilidad, creo que en estructuras lentas, pesadas y burocráticas, cualquier cambio cuesta muchísimo. Entonces, se trata de cambiar los procesos, de automatizar, de ser más flexibles, de una orientación a la tecnología y a herramientas con el objetivo de lograr eficiencia y hacer todo muchísimo más ágil en todo ese proceso. Es bueno para la agencia, es bueno para los clientes, es bueno para todos trabajar de esa manera. Entonces, como les decía, yo hablo de que hay que matar digital, pero lo importante de esto es, hay que hacer digital bien. O sea, parte del servicio de la agencia o de las prácticas de la agencia o de las disciplinas que maneja la agencia están en digital. Entonces, esa distinción entre agencias digitales y tradicionales para mí se acaba. Se trata de integrar digital a los servicios y a la estrategia y al pensamiento de la agencia y dejar de pensar en digital. Pero por otro lado, el negocio digital o hacer bien digital no es lo que va a salvar a las agencias. Yo hablo de, en una presentación, acuñé un término que se llama el digital tradicional. Lo que hacen típicamente las agencias es medios digitales, banners, always on, campañas de performance, programática, landings, email marketing. Eso para mí es el digital tradicional. Eso no es negocio para la agencia. Alguna puede ser que todavía sea. Pero básicamente eso es lo que hay que resolver bien y hacerlo lo más barato posible y automatizarlo al máximo posible. ¿Por qué? Porque eso es lo que más fácilmente te lo desafía a una competencia de dos pibes en un garage, ¿no? Como se dice habitualmente. O el primo del CMO de la compañía que se puso con tres amigos en un departamento de la tía y hacen digital. Y son buenos en eso. Y lo hacen a un costo mucho más barato que la agencia. Pero ¿dónde está el valor en transformar la operación para que la agencia haga digital en otro nivel? Subir un nivel y para eso hay que saber. Si a las agencias muchas veces les cuesta manejar el digital tradicional, imagínense cuando uno habla de ir un paso más allá. Entonces yo de lo que hablo es de que el concepto del libro es ser digitales. es que las agencias tienen que ser digitales. Pero no por el delivery digital. No es el delivery, sino en su propia concepción. Tienen que ser ágiles, tienen que ser innovadoras, tienen que ser livianas, tienen que ser expertas en publicidad digital, pero en todo el campo de la comunicación. ¿Qué es ser digital? Se trata de un nuevo enfoque, se trata de una forma de pensar, se trata de qué impulsa las decisiones, se trata de qué es lo que prioriza la empresa, cómo se comporta, cómo se comporta hacia sus empleados y cómo maneja a sus clientes. Se trata de ser digitales en todo esto, como decían, en la agilidad, en la innovación, se trata de que se transformen, se trata de que apliquen prácticas, procesos, cultura y tecnología digitales para los clientes, para los empleados también. Entonces, el tema acá es, no importa que después el delivery sea tradicional, no importa que el delivery, después yo quiera hacer un comercial con cámara 35 milímetros fílmico al hombro. No es eso, no es el delivery, es cómo la organización se piensa y se percibe a sí misma y cómo se planta. Una organización digital, ejemplo, es Mercado Libre. Todo el tiempo está disrumpiendo su propio negocio, todo el tiempo está buscando nuevas fuentes de ingreso y el negocio que tenían antes lo va dejando o si le sirve lo deja y si no lo mata. El CEO de Alibaba lo que dice es, yo prefiero que sea mi nuevo negocio el que mate a mi negocio tradicional y no la competencia. Esto es lo que las agencias necesitan hacer y eso para mí es ser digital. Se trata de transformación digital para la publicidad, ni más ni menos, pero el ser digital es lo que yo llamo desarrollar ADN digital dentro de la compañía. Si tienen ADN digital, no importa después que hagan tradicional o digital, lo van a hacer bien. Entonces, eso para mí es fundamental. Pero para eso hay que saber hacer el digital tradicional bien, porque es parte del delivery, es parte de la práctica, es parte de la disciplina. Si ustedes se reúnen con un cliente y el cliente les dice, mi producto no se, me cuesta mucho venderlo y los clientes no me quieren pagar el precio, ¿qué le dirían? revisemos qué está pasando con el producto o los canales, pero básicamente es buena idea o bastante lógicamente, le dirían, miremos un poco el producto. Bueno, el producto de las agencias, sobre todo las agencias de tradiciones hoy, no es apetecible, no es nada apetecible. Entonces, está costando muchísimo vender el producto agencia y vender publicidad hoy en día. Cuando se habla de la creatividad como producto, es un producto súper interesante que no es vendible. Como dice Santiago Olivera, los clientes nunca pagaron por la creatividad, como tampoco han pagado por la estrategia. ¿Cuáles son las dos funciones más de más valor para una agencia si no son la creatividad y la estrategia? ¿No? Las de mayor valor y para los clientes, ¿no? Para el servicio. Entonces, eso es lo que los clientes no pagan. Siempre ha estado la creatividad y la estrategia metido dentro del fee como una línea más o metido dentro de la comisión de medios y cuando se negocia el precio del banner se le pega también al valor de la creatividad, ¿no? Porque cae todo dentro de la negociación de precios. Entonces, yo lo que hablo es de que primero, no es cierto que todas las agencias, todo el mundo es creativo, ni ahí. El resto de la agencia que no es creativo o no está en el departamento creativo no participa de la creatividad y me parece que es fundamental que se abra el juego a toda la agencia porque todo el mundo tiene algo para aportar. Después, creo que de lo que se trata es de aplicar creatividad en toda la cadena de valor. Yo les recomiendo una presentación de Agustín Vivancos, que es el CEO de PSA21 en el FOA Madrid 2018, está en YouTube, muy buena presentación, donde Agustín Vivancos habla de aplicar creatividad en toda la cadena de valor. ¿Qué es lo que dice Agustín? Que una vez que el cliente tiene el diseño del producto, la estrategia del producto, los canales, tiene todo listo, llama a la agencia para hacer algo lindo con eso. Y estar al final de la cadena de valor de un producto o de un servicio no permite capturar valor. Entonces, de lo que habla es de poner creatividad en todas las otras etapas de la cadena de valor. Y la realidad es que la creatividad cuesta mucho venderla. Entonces, ¿qué es lo que se puede vender? La creatividad yo la defino como un commodity, justamente porque no se puede vender. Salvo las agencias boutique que pueden vender creatividad, el resto de las agencias no lo venden. es parte de otra cosa. Pero la innovación sí, porque la innovación es mensurable, tiene que ver con introducir cambios en sistemas estables y traer soluciones novedosas y tiene que ver con el trabajo requerido para hacer ideas viables. Tiene ROI, tiene retorno de inversión. Y esto a los clientes les encanta. Esa es la ventaja de las consultoras. Entonces, la innovación es un producto y la innovación es valor agregado frente a la creatividad que es un commodity. Entonces, si ustedes escuchen, yo no doy muchos ejemplos ni en el libro ni en las presentaciones, pero hay dos que me parecen buenísimos. Uno es RGA. RGA se propone, ayudamos al C-level de las compañías, al nivel ejecutivo de las compañías, a innovar. Y el otro es Founders que dicen, una agencia nueva que nació el año pasado, que dice, queremos ser el departamento de innovación de los clientes. Esto es pararse en un lugar diferente. Entonces, la creatividad, no sé si es un producto, porque no es vendible, pero la innovación, sí, y es creatividad con valor agregado. La proactividad es salir a buscar más allá de lo que el cliente pide. Pero la proactividad no es venir con la idea que tuvieron los creativos únicamente, porque no siempre es lo vendible, no siempre es el momento, no siempre el cliente tiene la plata, sino que hay una metodología para hacer proactividad y que convierta eficientemente en negocio. Consultoría. Hay que ser expertos, de nuevo, las agencias necesitan recuperar el lugar de expertos de mínima en publicidad, idealmente en comunicación para los clientes. Entonces, me parece que la consultoría y decirle a los clientes lo que tienen que hacer en lugar de esperar a que el cliente le diga a la agencia lo que quiere es un cambio enorme y eso es un laburo que es interesantísimo y que cuentas con una visión estratégica lo puede hacer y esa es la idea, desarrollar esa visión estratégica desde el lado de cuentas porque es quien está en la línea, en el frente de batalla con el cliente. Y otra cosa que se puede vender absolutamente es transformación. O sea, muchos clientes necesitan transformarse digitalmente, ni que hablar de lo que ha pasado o lo que sigue pasando durante la pandemia donde hay un montón de clientes de agencias que están desesperados que no tenían un e-commerce, que no tenían un buen manejo de el always on, que no tenían un buen manejo de redes sociales y que no han podido vender por culpa de todo eso. Y ahí hay una consultoría interesante de transformación digital para las agencias. Vender transformación tiene que ver con la comunicación, pero tiene que ver con todo el negocio del cliente. Entonces, me parece que estos son temas donde aparecen productos para las agencias. Ahora, hay que saber venderlos, hay que entenderlos y ese es el laburo de cuentas, en definitiva. Yo hablo de capas de valor porque básicamente creo que en este momento, digamos, como decía Bernardo, donde los fees se van achicando y donde hay cada vez menos fees y hay más proyectos, hay que pararse y entender cómo funcionan las capas de valor. La parte ejecucional de la agencia, llámese producción digital, always on, el digital tradicional y ciertas áreas son las que más fácilmente se van a ver desafiadas por cualquier tipo de competencia, la que sea, sea de agencias boutique, agencias digitales, el garage, freelancers, proveedores, etc. La producción, ni hablar. Entonces, la capa ejecucional es la que hoy por hoy no tiene valor para los clientes porque funciona por precio y cuando uno entra en una competencia de precio y sobre todo cuando tiene una estructura grande, si entra en una competencia de precios, el que gana la competencia de precios pierde porque a no ser que le meta una tecnología o una automatización muy grande para hacerlo efectivamente más barato, lo único que hizo fue bajar su rentabilidad para poder ganar. Entonces, el que gana pierde. Yo lo que hablo es de desacoplar las capas de valor y pararse en la capa de estrategia y de creatividad que es lo que efectivamente tiene valor para los clientes. Eso es lo que se puede vender bien, eso es lo que se puede cobrar mejor y olvidarse del pequeñito negocio de producción que cada vez está más erosionado porque los clientes no quieren pagarlo. Entonces, ese me parece que es el lugar donde la publicidad se tiene que plantar y las agencias se tienen que plantar hoy en día. Creo definitivamente que para tener éxito en publicidad tienen que salir de la publicidad. Y básicamente yo hablo de resignificar conceptos. Publicidad hay que resignificarlos, hay que resignificar el contenido de agencia, el concepto de agencia y hay que resignificar el concepto de anunciante. Porque, no digo eliminarlos ni cambiarlos, pero sí resignificarlos porque hoy en día el anunciante no anuncia todo lo que hace un anunciante es comunicar, es comunicación. Entonces, la publicidad no es más publicidad. Si una agencia de publicidad puede hacer innovación para los clientes, ¿en qué negocio está? ¿Cuál es el negocio? Entonces, se trata de resignificar y sobre todo dejar de pensar en términos de campañas o de avisos. Entonces, la publicidad tiene que, como les decía, recuperar ese rol de máximo experto en publicidad, seguro, en comunicación, ni hablar, absolutamente. Pero también tiene que entrar en el mundo de las relaciones de los consumidores con las marcas y ahí uno entra en el negocio del cliente. Entonces, para mí el vector de crecimiento es de la publicidad ir a hacer comunicación. ¿Dónde está la diferencia entre publicidad y PR hoy en día? Para mí, cada vez más desdibujada. Entonces, comunicación, seguro, publicidad, comunicación, negocio y resolverle a los clientes problemas de negocio que se pueden resolver desde un rol consultivo de alguien que tiene una visión estratégica muy amplia y que si no la termina plasmando en campañas. Entendemos, desde las agencias, entendemos una problemática gigante del cliente y terminamos haciendo campañitas. Es muy loco el desperdicio de energía de todo eso. Entonces, básicamente, de lo que se trata es de resolver problemas de negocio. ¿No? Entonces, porque también si ustedes piensan un e-commerce es de marketing o es de ventas. Si yo le hablo al director de marketing me estoy perdiendo oportunidades con el de ventas o el de producto o recursos humanos. Entonces, solo hablarle a marketing se pierden oportunidades y ahí me parece que es un tema interesante. Y encima además los clientes pierden porque al atomizar entre muchos proveedores tienen que manejar ellos la estrategia. Entonces, las agencias pueden ser los guardianes de esa estrategia y de la creatividad. Me parece que entrar al negocio desde otro lado, yo les cuento un caso de una agencia de Córdoba. Trataron de venderle medios a una fábrica de tractores que nunca había hecho medios porque era el negocio de ellos. O sea, el negocio de medios era el de la agencia siempre fue vender medios. La fábrica de tractores le dijo sorry, no me sirve, a mí me conocen todos, el que quiere viene y me compra un tractor. Pero tengo otro problema. Cotizar un tractor es un lío bárbaro, las concesionarias los cotizan mal, entonces después perdemos plata a veces o pierden plata ellos por cotizarlo mal. La agencia lo tomó, desarrolló un cotizador con reglas y reglas de verificación y demás. Eso le generó un negocio de implementarlo y educar a los, entrenar a los concesionarios, pero además surgió una idea de hacer publicidad para que los productores agropecuarios se cotizaran eso y eso le generaba un lead al concesionario después. Entonces, cerraron todo el círculo, terminaron haciendo publicidad, pero entraron por el negocio, le resolvieron al cliente un problema de negocio y ganaron por el desarrollo del sitio, de la aplicación, ganaron por la implementación en los concesionarios, entrenarlos y demás, ganaron por publicidad y además están haciendo gestión de los leads, con lo cual ganaron por todos lados. Ahora, si era quedarse en vender avisos, ese negocio no existía, no había negocio. Entonces, esto me parece interesante pensar cómo la publicidad está cambiando hacia, o debería cambiar hacia esto. históricamente la publicidad fue un negocio de talento y los recortes del oficio, de los costos y demás le han pegado al talento de la publicidad, de la gente que trabaja en publicidad, ha expulsado publicidad. A mí me decía un director general creativo de una agencia muy grande de Buenos Aires, decía un tipo de 44 años, me dice falta una generación en publicidad, entre yo, entre mi posición y los que me siguen me falta gente, me falta una generación, tengo gente muy junior y yo, o sea, me falta la gente de 30 años, de 32 años, esa gente la publicidad la expulso. Y de alguna manera digamos, la publicidad se ha pegado un tiro en el pie porque ha recortado costos como única vía para ser rentables y han reducido el seniority, han contratado gente cada vez más joven, más inexperta, más barata, la han sobrevendido y explotado y me parece que ahí es donde se ha hecho un círculo vicioso de pérdida de talento. Tampoco valora los roles híbridos y cada vez son más necesarios los roles híbridos dentro de la publicidad. ¿Por qué? Porque si empezamos a desdibujar y a borrar los departamentos y, viste, el cuentas planner cada vez es una realidad más clara, el creativo con digital y así y producción ya, viste, qué es producción, si podemos producir de todo y todo digital. Entonces, ahí empiezan a desdibujarse roles y hay que aprovecharlo. Y, bueno, las agencias en eso siguen encasillando a la gente en roles y no aprovechando lo que mucha gente ya lo trae, un community que diseña, ¿qué es? ¿Es community o he diseñado? Entonces, este tipo de cosas y creo que es interesante analizar la publicidad es una de las profesiones que más a salvo va a estar durante cierto tiempo de los desafíos o de las amenazas de la inteligencia artificial, de la robotización y de la automatización para los puestos de trabajo. Si bien hay muchas cosas que se pueden automatizar y manejar a partir de inteligencia artificial, Alibaba maneja todas sus redes sociales y su comunicación con inteligencia artificial. Pero igual todavía hay habilidades blandas que son requeridas y la publicidad requiere muchas habilidades blandas. Entonces, una de las cosas interesantes que dijo Albin Toffer que es un escritor futurístico de el famoso en la década del 70 un teórico lo que decía Albin Toffer es que los analfabetos del siglo XXI no son, no van a ser los que no sepan leer ni escribir. sino los que no puedan aprender, desaprender y volver a aprender. Y estamos en un ciclo constante de aprendizaje y de revisión de lo aprendido. Entonces, me parece que es importante esto cuando uno está en un puesto trabajando en una empresa y demás, cada vez hay más exigencia de desaprender y volver a aprender. De alguna manera los desafíos digitales nos han puesto frente a esto y los desafíos digitales crean nuevos desafíos todo el tiempo y cómo se integra eso con la publicidad tradicional y cómo somos una agencia integral, cómo metemos otras disciplinas, hay un montón de desafíos. Entonces, el World Economic Forum define 10 habilidades del futuro que van a estar a salvo de la robótica y de la automatización y de la inteligencia artificial. Y básicamente de lo que habla es la resolución de problemas complejos es una, que es la habilidad de ver relaciones complejas y desarrollar soluciones creativas a partir de eso, el pensamiento crítico para analizar, para entender y desafiar cualquier afirmación que se imponga o se trate de imponer como verdadera, la creatividad absolutamente, habilidades de liderazgo, comunicación efectiva y colaboración, se explican por sí mismo, inteligencia emocional, esto es, empatía y curiosidad, entre otras cosas, toma de decisiones, que es la habilidad de consolidar datos de múltiples fuentes para tomar decisiones en base a ellos y múltiples fuentes complejas, orientación al servicio, la importancia de ofrecer valor a los clientes, fíjense, todo esto está todo presente en publicidad, negociación, la novena característica, también se explica sola, habilidades de negociación y flexibilidad cognitiva, es la última, que es la habilidad para adaptarse a distintos entornos, grupos y personas, y me parece súper interesante porque todas estas 10 habilidades están presentes en el trabajo de la publicidad, entonces, bueno, creo que esa es un poco la idea de esto, de que ustedes lo vean como un desafío de construir estas habilidades blandas que les van a servir en el día a día y les van a servir para estar mejor preparados para el futuro, en definitiva. Entonces, como les decía, la propuesta de mi propuesta para las agencias y es la propuesta del libro, obviamente, tiene que ver con ser digital, ¿por qué? Porque creo que hacer digital, como les decía, ya no alcanza, no es suficiente con hacer digitales, hacer digital bien y el delivery digital, sino que hay que ser digitales. Entonces, se necesita, para eso, cambiar la organización, cambiar el producto, cambiar cómo se vende, se necesita reinventarse, reimaginarse, se necesita acompañar a los clientes en este mundo diferente y ni que hablar en este mundo de pandemia, como les decía, no es la ejecución, no es el delivery, no es la tecnología, no son los entregables, no pasa por ahí. Hay agencias digitales que no son digitales, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de adoptar este ADN digital, crear, recrearlo, adoptarlo, conseguirlo, como ustedes quieran, para dejar de hablar de digital, sobre todo, pero sobre todo porque ser digital, la agencia y ustedes, los acomoda mejor para el futuro, absolutamente, ¿no? Porque una organización digital se reinventa, se adapta y actúa proactivamente y disrumpe su negocio como cualquiera de ustedes en lo que deben haber tenido de carrera profesional o en la carrera futura, van a tener que disrumpir su rol y sus funciones varias veces. Cada vez más el rol, como decía, estanco y fijo no tiene lugar porque hay que todo el tiempo estar aprendiendo. Entonces, creo que tiene que ver con eso y la propuesta de alguna manera es esa. Como decía, se trata de un nuevo enfoque, una visión diferente, nueva cultura, transformarse, ustedes, ¿no? O sea, el ser digital aplica al negocio pero aplica a las personas y cambiarlo toda la vez que sea necesario, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que les propongo, que vayan hacia, ustedes, además de las agencias, vayan hacia el cambio, vayan a la transformación, vayan al éxito, ¿no? Y que sean digitales, básicamente, de eso se trata. Acá tienen el libro, en esta URL, lo pueden bajar gratis, yo lo liberé con, ahora, con motivo de la pandemia para que todos puedan acceder al libro y lo puedan leer, los que estén trabajando en publicidad, se registran y lo bajan en formato electrónico. Así que, bueno, yo les agradezco un montón que hayan tenido la, hayan dedicado este tiempo a escuchar esto y, bueno, como les digo, por favor, traten de ser digitales y piensen en eso y pónganselo como meta y piensen que ser digital no es una meta, ¿no? Es un lugar que va a estar cambiando permanentemente y, bueno, tienen que adaptar eso. Así que, bueno, bajen el libro ahí, lo pueden leer, ojalá lo puedan leer, ojalá les guste. Hay más cosas, hay muchas cosas para el negocio, pero que les van a servir también a ustedes desde el lado de cuentas para entender cómo tiene que funcionar hoy una agencia verdaderamente digital en su ADN. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, acá ahora pasamos al diálogo y preguntas y lo que quieran y, como digo siempre, y tiren con tomates. No, al revés. Muchísimas gracias de nuevo a vos, Carlos, por la charla, por tu tiempo, por ser tan claro, específico y directo en muchas cosas. La verdad es que me fui anotando muchos conceptos, otros, confieso, he leído tu libro con lo cual sé a lo que te referís. Las primeras reflexiones y esto quiero ver si vos lo compartís o no, es cierto, aquellos que empezamos en publicidad hace muchos años, en mi caso, como bien dijo Bernie, allá por el año 83, 84, donde las agencias eran integrales, integrales entendiendo por todos los departamentos, que funcionaban en una misma estructura y le brindaban todo junto al cliente. Creo que a partir de la atomización que ha habido en las especializaciones de las distintas agencias, yo siento que estos compartimientos o estos silos que originalmente tenía el trabajo de una agencia integral, y era casi un proceso industrial, como bien vos lo definiste, esos silos en primer lugar siento que se están se están desdibujando, ya no existen tanto, no sé si vos compartís o no esta posición, gracias a Dios creo que ya esta cosa tan compartimentada y tan específica de que cada uno hace hasta acá, empezó como a como a mezclarse y esa frontera se desdibujó. No sé si vos lo compartís o no. Sí, parcialmente sí lo comparto, lo veo, lo veo, tiene más que ver con una reacción que con una estrategia. Bienvenido igual, pero el proceso ha sido un proceso de abaratamiento de costos, concretamente, más que una estrategia de decir, che, funcionemos colaborativamente, ¿no? Ha sido más, che, este pibe puede hacer esto además, buenísimo, lo ponemos a hacer las dos cosas. Entonces, ha tenido más que ver con un tema de reducción de costos y decir, bueno, me achico y me hago más compacto, cada vez se habla más de cuentas planner, pero no es que se desarrolle una mentalidad estratégica en el cuentas o el planner una visión más comercial, es, hace el planning en el tiempo libre y atiende clientes en otro lado. Entonces, existe eso, pero no está integrado, no es una función de planner cuentas que es un tipo que atiende al cliente con una visión estratégica, ¿no? Eso es un poco la, me parece la diferencia. Igual está bueno y bienvenido porque si hay algo que ha matado de alguna manera la innovación del negocio, la transformación del negocio, ha sido todos estos feudos, a ver, eran feudos, eran quintitas que tenían grandes jefes de áreas, no voy a nombrar qué áreas, pero grandes jefes de áreas que a mí no me toque, yo recibo la orden, ejecuto, no me jodan, ¿no? y eso cambió un montón en cuanto a que sí se desdibujó, pero también porque ha salido mucha gente que funcionaba en ese esquema de feudos, pero, por ejemplo, creo que el rol de cuentas necesita todavía correrse, expandirse más, como te decía, hacia el lado estratégico, comercial y de rentabilidad, que es un rol de negocio, ¿no? Entonces, no sé cuánta gente de cuentas maneja verdaderamente la rentabilidad, yo he estado con directores generales de cuentas de agencias de primer nivel y cuando empezamos a hablar de, vos tenés la rentabilidad de tus clientes, cri cri, entonces. Sí, como bien decís, creo que esto es un proceso de transformación, ¿no? Vamos en camino, como sucede siempre, la tecnología va mucho más rápido, la tecnología y las necesidades de los clientes, las necesidades de los mercados van más rápido de lo que nosotros terminamos acostumbrando. Coincido, en parte, con lo que decís, lo que sí quería remarcar es que, gracias a ese desdibujamiento, también es cierto que los skills o los conocimientos de una persona de cuentas también se vieron, digamos, obligados a incorporar otros, ¿no? Que hasta ese momento, como no me pertenecía a mi a mi quintita, como decías vos, bueno, yo no tenía por qué saberlo, ¿no? Ahora es como que, al no existir esos hilos, y corregime si me equivoco, gran parte del desafío que tenemos todas las personas de cuentas es que, en realidad, tenemos que empezar a incorporar, o estamos incorporando de una manera acelerada, un montón de conocimientos que son necesarios e indispensables para poder actuar en el día a día, porque, por otro lado, antes vos hablabas solo con un jefe de producto y hoy, de golpe, te encontrás en una reunión donde, en la misma reunión no solo está el jefe de producto, está la persona encargada de venta, está toda la parte, digamos, del área del cliente, pero, por otro lado, te encontrás con gente del departamento de IT, de tecnología, del e-commerce, que hace que empieces a escuchar un lenguaje y que tengas que conocer, por lo menos, o saber de qué están hablando. Total, seguro, seguro, pero bueno, en digital ni hablar, hay que aprender eso. Otra de las cosas, yo no lo dije acá, pero lo digo cuando hago presentaciones para alumnos en universidades, hay que aprender a leer datos, hay que entender datos, no hablo de ser data scientist, no hablo de data analyst, pero sí hay que entender datos hoy en día, porque hay mucho que va por ahí. Bueno, yo creo que ahí, perdón que te interrumpa, creo que ahí tenemos otra de las grandes cambios, ¿no? Digamos, si hay un sistema que da datos más que otros, digamos, ese es el digital. Ahora, también es cierto que tener un montón de datos sin poder interpretarlos, sin poder leerlos y sin poder transformar esa data en información que sea accionable o ejecutable y la verdad no sirve de mucho. Entonces, coincido 100% que toda esa enorme cantidad de datos que además provienen de distintas fuentes y por lo general a veces con distintos formatos, creo que es otro de los grandes desafíos que, como decís vos, no ser un data science, pero por lo menos poder interpretar ese volumen de datos, organizarlo y transformarlo en algo accionable. Mientras yo estoy hablando con vos, perdón, estoy mirando también los chats de la gente que está participando y te robo un minuto y ahora continuamos. hay mucha gente que agradece muchísimo la charla, que valora mucho todo lo que vos expusiste, hay que el enfoque es excelente, Rickson dice, hablaste de la importancia de la creatividad y la estrategia, ¿en qué lugar quedaría el análisis de datos? Entre paréntesis, pude sumarme un poco tarde, tal vez ya lo hablaron, creo que está, te interrumpí porque creo que está en línea con esto estamos hablando, ¿no? Seguro, sí, es que el tema, a ver, datos, datos se pueden convertir en insights, claramente, con lo cual son parte de los inputs, así como tenés research, de lo que vos quieras, puede venir del lado del cliente, puede generarlo a la agencia y demás, pero los datos lo que hacen es, son una posibilidad de descubrir insights, ¿no? a partir de ahí, no es la única, claramente no, pero lo que hay que dejar es dejar de pelearse con los datos, ¿no? Y si la creatividad es mejor o peor, si apalancada o no en datos o lo que fuera, creo que son parte de una fuente de información más que hay que saber manejar, como vos decías, absolutamente, hay que saber interpretarlos, hay que saber extraer lo que sirve, lo que no, absolutamente, pero creo que justamente son parte de la estrategia en todo caso, son parte del input para la estrategia, ¿no? Después, también puede ser delivery, ojo, también puede serlo, hay agencias que lo hacen muy bien, Wunderman lo hace muy bien, o sea, la Wunderman moderna, la que salió del marketing directo tradicional de catálogos, lo hace muy bien y lo vende como producto, es su producto, desde una agencia se puede hacer también, es factible hacerlo, pero hay que saber bien qué es lo que uno hace y cómo se convierte en un producto, es asesorando al cliente, entendiendo que los datos hay que construirlos, hay que tener una estrategia, etcétera, etcétera, transformación digital para el cliente a partir de los datos, también es eso. Sí, sí, y acá remarco algo que hoy vos lo soslayaste y en tu libro lo decís también, es transformar digitalmente la agencia no significa digitalizar la agencia, ¿no? Digo para que te explayes un poco en eso, porque me parece un concepto interesante, uno cree que porque, no sé, tenemos el server, le pusimos computadora y tenemos determinados programas, ya somos digitales. Sí, es buenísimo lo que vos decís, es interesante que lo remarques es porque la transformación, primero es una transformación del negocio, cualquier transformación digital es esencialmente una transformación del negocio y una transformación cultural. Meter tecnología no es transformar al negocio, en todo caso es una adopción de tecnología o es lo que se llama una digitalización, ¿no? Que es utilizar medios digitales para llevar adentro de un negocio que puede ser automatizar un proceso o lo que sea. lo que estamos viviendo y esto yo lo tengo en otra presentación de otra índole donde hablo más de temas coronavirus y me pongo un poco más filosófico, yo hablo de que digamos, en este proceso de transformación que todo el mundo habla hoy, parecería que nos hemos transformado digitalmente porque tenemos reuniones vía Zoom, Google Meet y demás, se empezaron a usar herramientas de colaboración tipo Trello y demás, las agencias mandaron a todo el mundo a la casa a trabajar y piensan que implementaron trabajo remoto. Eso, para empezar, no es trabajo remoto y eso no configura transformación digital. En todo caso es una adopción de tecnología que está buenísima, que es súper útil, que está bueno ver que se puede hacer trabajo remoto que muchas agencias estaban negadas a hacerlo y a mí me parece fantástico, después verán cuando vuelvan qué deciden, si todos adentro de vuelta, si algunos sí y otros no, se verá, no importa, pero está bueno haberlo probado. Yo me he encontrado con clientes míos de consultoría que de golpe yo les hablaba de, che, ¿por qué no pensás en trabajo remoto? No, ni ahí, es más, tenían lector de web, mientras yo les decía implementen trabajo remoto estaban implementando el lector de huella para controlar el horario, entonces es muy loco esto y esto lo que vino es a desmitificar cosas, ah, la agencia podía funcionar mejor y no solo eso, el otro día Pipe Stein en una presentación dijo, funcionamos mejor además, en muchos aspectos, en otros estamos más despelotados, pero en un montón de aspectos que no nos dábamos cuenta, nos dábamos cuenta funcionábamos mejor ahora, entonces, tenemos mejores reuniones, más específicas, porque no podés tener una reunión de tres horas, yo he estado en agencias que tienen una reunión semanal de planificación de cuatro horas, el lunes a la mañana, esa planificación el miércoles, al mediodía voló por los aires, porque no se sostiene, entonces, esto lo que ha hecho es transformar un poquitito o darnos una muestra gratis, un sample de cómo podría ser la transformación, no es la transformación, es una adopción de tecnología que está buena, probémosla, nos funcionó, vamos para adelante, pero hay que apretar más el acelerador y hacerlo bien. Totalmente, Carlos, te sigo leyendo algunas preguntas, desgraciadamente no tengo el nombre, pero creo que se enganchan dos, una persona pregunta cómo podría crecer si me encuentro en Tierra del Fuego, y más adelante, qué podría ser si quiero abrir un emprendimiento en Tierra del... Ah, acá dice el nombre, en Tierra del Fuego, soy Melina Liao, por cierto, un gusto conocerlos. Igualmente, igualmente, mira, yo creo que no conozco cómo es Tierra del Fuego, de Ushuaia, de turista, y me encanta, creo que una de las cosas que va a dejar esto, probablemente, sin hacer futurismo barato, creo que una de las cosas que va a surgir a partir de la pandemia del coronavirus es que se empieza a desacoplar tiempo y espacio. Entonces, hoy se aceptan servicios y trabajo, servicios remotos que antes eran presenciales. Yo lo vivo con la consultoría, antes era como te queremos acá, te queremos ver, y ahora estamos haciendo consultoría remota y es igual de eficiente en la mayor parte de los aspectos, en algunos, si uno tiene que entender clima laboral dentro de la oficina, no lo puede hacer remoto, claramente, pero salvo algunos aspectos se puede seguir haciendo. Entonces, lo interesante de esto es que, y esto yo lo digo en otro libro que está a punto de salir, que tiene que ver con transformación digital, que es la parte geográfica. primero, las agencias y cualquier empresa hoy va a poder contratar fuerza de trabajo en cualquier lugar geográfico. Se desacopla el tema espacio. ¿Por qué? Porque probaron de que, a ver, salvo que estés en una fábrica y tengas que hacer manufactura algo manual, trabajo, digamos, digital, llamémosle, lo podés hacer desde cualquier lado. Entonces, eso me parece que es una oportunidad. Y también para las pymes, es una oportunidad de igualarte con empresas más grandes porque vos podés crecer más allá de las fronteras. Entonces, también, si te puedo contestar o no sé si lo puedo redondear esto, vos desde Tierra del Fuego, si vos tenés una propuesta de valor que a alguien le sirve, la podés vender remota siempre y cuando se pueda desarrollar de manera remota. Entonces, vos podés trabajar para una empresa en Catamarca, no sé, si haces diseño gráfico, podés trabajar para una empresa en Catamarca, en Jujuy, en Chile o en Ecuador. No importa. Hay un laburo, obviamente, de posicionamiento, de que te des a conocer, de otras cosas, pero bueno, ese laburo igual lo tenés aunque lo hicieras en tu zona geográfica. Entonces, me parece que este desacoplamiento de tiempo y espacio está bueno. Está bueno que si se queda y esto, la cosa digital, no virtual. Yo trato de evitar lo virtual porque lo virtual, esto es digital, no es virtual. Porque lo virtual se opone a la realidad conceptualmente y esto es totalmente real. Ariel está ahí, yo estoy acá y ustedes están ahí escuchando en tiempo real, con lo cual no es virtual. pero es otro, como les digo, tengo otra presentación porque estoy más filosófico. Pero, a lo que voy a hacer, podés hacer trabajo remoto, digital, por medios digitales y demás, para cualquier geografía. Me parece que esa es la ventaja. Carlos, tengo otra pregunta de Darwin Chávez. Dice, hola Carlos, una pregunta. ¿Qué área de digital crees que hacen falta especialistas? Como redes sociales, UX, innovación y otra pregunta. ¿Nos aconsejás alguna escuela publicitaria de Argentina o del exterior para llevar cursos de publicidad digital y de innovación? Te puedo contar la primera pregunta, la segunda, no sé si te la puedo contestar la segunda porque da recomendación. Yo cito muy poco escuelas, no cito escuelas, no cito universidades y no cito agencias. Salvo RGA pero porque me cayó justo. Yo cito dos agencias en el libro. Una es RGA y la otra es Biden & Kennedy. Porque tienen estos pequeños manifiestos de posicionamiento a Biden & Kennedy y dice fail harder y eso es parte de la idea de aprovechar para equivocarse y aprender. Ser ágiles tiene que ver con eso. Vivir en el mundo digital significa probar, aprender, iterar y mejorar. yendo a la primera. ¿Qué roles digitales hacen falta? Yo lo que tengo entendido y leo todo tipo de publicaciones y leo mucho, tengo entendido que el tema de programación es una deficiencia que tiene Argentina y tiene buena parte de Latinoamérica. Programadores full stack es lo que más se necesita claramente y una de las áreas menos desarrolladas o más soslayadas podríamos decir es UX. Entonces, yo no sé si hacen falta expertos en UX. Si lo que hace falta es expertos de UX, o sea, que se le dé más bola a UX. Porque hay mucho de lo que se hace en digital que le falta el expertise de UX y el expertise de UX no tiene ni más ni menos que ver con la satisfacción de los clientes, con la experiencia del usuario. Está íntimamente relacionado con la experiencia. Si tu interfaz es digital, tu experiencia tiene que ser bárbara. Esto es... Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Tranqui. Mientras vos tomás agua... Perdón, Carlos, nada, si el resto de los participantes quiere hacer alguna pregunta los invito por favor a hacerlo por chat así se la puedo trasladar a Carlos. Perdón. Sí, lo que decía es, por ejemplo, los supermercados en Argentina tienen unos e-commerce desarrollados hace 10 años, nunca se preocuparon por actualizarlos y en los primeros días, ahora algunos han mejorado un poco, pero en los primeros días de la pandemia, comprar online, por lo menos, por lo menos, era una experiencia de terror. Entonces, ahí falta gente de UX, más allá de todo lo que viene atrás. Era realmente una experiencia... Entonces, si vos tenés una experiencia horrible en la cual te piden los datos todas las veces que entras, si te vuelven a pedir los datos, si te piden que llenes una cantidad de información impresionante y demás, y es una experiencia del usuario que querés matar. O e-commerce que te exija registrar todos tus datos para poder seguir adelante. Si después ponés la tarjeta y lo pagás con la tarjeta, ¿por qué me pedís tanto dato? Entonces, ahí hay temas donde termina siendo molesto. Yo quiero comprar con un click, probablemente, determinadas cosas. Si voy a comprar algo de valor y qué sé yo, puede ser que los datos por un servicio de soporte, post-venta y demás, sirvan. Pero si yo quiero comprar una hamburguesa, quiero comprar con un click. No quiero que me pidas toda mi historia. Entonces, creo que ahí el UX está soslayado, no sé si hay faltante. Sí hay faltante de programación full stack. Sí. Ok. No están apareciendo nuevas preguntas, no sé si están tímidos o está todo muy claro. Yo sí quiero levantar, te diría, básicamente, dos puntos que quizás se relacionan, o tres. Me parece que cuando empezó el mundo digital, cuando digo el mundo es los medios digitales, claramente la terminología y el lenguaje era absolutamente distinto a lo que fue con el resto de los sistemas o de los medios. Lo cual, de alguna manera, a mi criterio, condicionó esta separación entre lo que era el mundo off y lo que era el mundo on. Así como te dije lo de los hilos al principio, creo que hoy, gracias a Dios, ya no existe, o no existe tan marcadamente, o no debería existir, vamos a ponerlo en potencial, esa línea separatoria entre lo que es off y on. En definitiva, son distintos sistemas, distintos medios que se tienen que usar de la mejor manera de acuerdo a los objetivos y en las distintas instancias del funnel para llegar a audiencias, punto. Pero creo que lo que complejizó, si querés, o demoró esta fusión entre el off y el on, gran parte de eso lo tuvo que ver con esto del lenguaje. Insisto, creo que hoy no debería existir. Sabemos que en algunos casos existen, pero no debería existir. Existe más de lo que sería deseable. De lo que sería deseable. Hago un salto, digo, perdón, para completar la idea, porque me parece que hoy una persona de cuentas no puede no saber, entre comillas, de on como de off, digamos. Es impensable en ese sentido. y levanto otros dos puntos de tus slides. Uno es, y es cierto, la gente de cuentas creo que hoy más que nunca, lo debería ser hasta, lo deberías haber hecho antes, pero tienen que tener el sombrero del gerente comercial, del desarrollo comercial, del guardián de como bien dijiste vos, del guardián de la rentabilidad, pero también de saber detectar oportunidades de quizás otro tipo de servicio por lo cual la agencia no fue contratada originalmente, pero que perfectamente su agencia puede solucionar o puede brindar. Y muchas veces ese servicio es con mismo gente in-house de la agencia o mismo también reforzando gente de la agencia con algún agregado de algún especialista que se necesite para algo puntualmente. Totalmente, sin duda. Sí, totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Sobre eso, mira, una de las consultas que más me hacen las agencias para la consultoría es eso, cómo llevar adelante una prospectación de nuevos clientes, ¿no? O sea, no esperar la licitación, que igual a mí esta oposición personal, las licitaciones me parecen un horror y habría que desterrarlas del mundo. La licitación de creatividad y estrategia, ¿no? Sí, a lo mejor la de precios, pero creatividad y estrategia. Una es prospecteo de nuevos clientes y otra es cómo identificar estas posibilidades de crecimiento orgánico, cross-selling, up-selling, como lo quieras llamar, de servicios y esa es la consulta número uno que me están haciendo las agencias hoy en día. Número uno es esa, número dos cómo hago para ser rentable. Son las dos consultas que desvelan hoy en día a la publicidad de las agencias. Acá toda Latinoamérica. Y bueno, es lo que vos decís. Obviamente hay una, lo que pasa es que el desarrollo comercial, la publicidad viene de un formato en el cual vendía, agencia integral vendía mucho a pocos, o sea, vendía muchos servicios a pocos clientes. Una agencia tenía 10 clientes grandes y vivía perfectamente y le vendía muchos servicios a pocos. El mundo digital funciona al revés, ¿no? Vos vendés poco a muchos. Vendés pequeños servicios o pequeñas soluciones o delivery o disciplinas, como lo quieras llamar, ya no vendés el 360 a 10 clientes. Le vendés el 360, le tenés que vender el 360 y más, y ahí vamos a lo que vos puntualizabas, a muchos clientes. Uno te compra BTL, otro te compra TL, otro te compra Always On, otro te compra una campañita creativa, otro te compra un proyecto, todo el mundo te compra pedacitos. Entonces vos vendés de otra manera. Entonces, esa faceta comercial es cada vez más importante porque tenés que estar vendiendo todo el tiempo y esto no es privativo digamos de la publicidad, también lo es de una cantidad enorme enorme de industrias. Yo hoy estaba hablando antes de esto estaba hablando con una persona que tiene una empresa que desarrolla software para call center y lo que me decía lo que estábamos hablando es que a él le cambió la estructura de clientes también. Le sigue funcionar, o sea, le dejaron de funcionar los clientes grandes y ahora tiene que vender prospectar más clientes chicos. Y dentro de lo que vos hablabas es hoy en día para una agencia yo me meto ahora en un tema de negocios no tiene a lo mejor que ver con cuentas pero configura un poco la mentalidad es no hay límites para lo que puedas vender. ¿Por qué? Porque hoy en día una agencia si se enfoca en lo que tiene adentro no le alcanza. Hoy tiene que vender más allá de lo que tiene como expertise interno y buena parte de la forma de llevarlo adelante tiene que ver con de alguna manera me parece desarrollar sociedades estratégicas. Entonces vos tenés que buscar un socio estratégico para ir a prospectear algo o ir a llevarle una solución al cliente y vas juntos ya no como proveedor tuyo porque el esquema de proveedor no da para 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 sobrecargar arriba del precio de la solución. Entonces hay que ir juntos y ofrecer una solución en lo que sea un e-commerce BTL eventos lo que sea y me parece que ese es un formato que se cada vez más se va a visitar porque no podés vender lo que tenés adentro ya lo que tenés adentro no te alcanza una agencia de 20 personas o que hay muchas de 30 personas de 40 personas no tiene todas las funciones dentro de la agencia no las puede tener no le alcanza o sea y ni que hablar en agencias independientes que a lo mejor todavía manejan medios ¿no? porque no nos olvidemos que sobre todo acá en Argentina Argentina, Chile México, Colombia Perú las centrales de medios dividieron las aguas entonces a medios hay especialistas de medios si vos lo tenés integrado como mucha agencia independiente de acá a Argentina es imposible porque ¿cuántas funciones tenés que tener dentro de Argentina? con que tengas uno de cada uno de lo que necesitas ya tenés 20 personas sumarle las posiciones digital sumarle las de lo que sea entonces es inviable entonces ese formato es el que me parece que va a funcionar Carlos para no abusar del tiempo y porque creo que ya estamos en el límite sí quiero transmitirte dos preguntas Rickson pregunta ¿hasta qué punto es responsabilidad de cuentas la transformación digital en los procesos internos? y por otro lado Patricia dice hola Carlos cuando hablas de abrir la creatividad a toda la agencia ¿cuál crees que es la manera más estratégica desde el lado de cuentas para que su approach sea bienvenido? gracias por la charla gracias la primera pregunta era perdón es la edad la primera pregunta es ¿hasta qué punto la responsabilidad de cuentas es responsabilidad de cuentas perdón la transformación digital en los procesos internos? no no es responsabilidad de cuentas esa transformación es responsabilidad del liderazgo de la agencia absolutamente esto es de arriba para abajo lo que sí a lo mejor está bueno si cuentas aporta una visión de cómo puede funcionar las cosas de otra manera en un esquema transformado por ejemplo yo creo que una de las cosas que está buena es si alguien trabajó en una agencia que funcionaba de otra manera y lo puede llevar como expertise y exponerlo y contarle es decir che esto funcionaba mejor donde yo estaba o vengo de una agencia digital donde se labura de otra manera yo creo que los métodos y los procesos de las agencias tradicionales se tienen que parecer cada vez más a la agencia digital absolutamente mucho más cerca es mucho mejor eso que tratar de meter digital dentro de la tele porque ya sabemos que fracasa porque vos metes digital dentro de la tele y le metes el proceso en el cual el posteo lo tiene que recibir cuentas el pedido lo pasa al redactor el redactor se lo pasa al diseñador hacen el boceto hacen la propuesta se lo pasan al cuentas el cuentas se lo manda al cliente ese posteo ya es viejo entonces hay un proceso ágil que tiene que funcionar de otra manera y ese proceso es más de la agencia digital entonces la primera pregunta creo que no es responsabilidad de cuentas si está bueno si pueden aportar algo a eso está bueno desde el punto de vista de metodologías herramientas o lo que sea y lo otro la segunda pregunta es la creatividad o sea las agencias creativas se han jactado que en la agencia somos todos creativos no 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 hay lugar o muy poco lugar en general para exponer creatividad ahora el tema de la creatividad es todos somos creativos yo creo que de alguna manera sí pero hay que también conducirlo entonces yo lo que creo es que un esquema de trabajo colaborativo en el cual se sientan a la mesa todos todos hablo de puede haber alguien de medios puede haber alguien de planning de cuentas de creativo producción digital ATL eventos para resolver un problema todo el mundo puede aportar ideas a todo eso y la realidad es frente a cualquier proceso de innovación o una propuesta creativa se nutre de muchas ideas o sea el vector de calidad está conducido por la cantidad seguro que tenés que tener buenas ideas pero cuanta más cantidad tenés mejores soluciones vas a poder proponer y la cantidad cuando vos tenés además diversidad que es el otro motor de la innovación es fantástico yo he puesto a trabajar agencias o he hecho transformación de agencias las cuales armamos equipos colaborativos para proyectos no el día a día porque el día a día es muy difícil de llevar adelante con un equipo que trabaje en modo colaborativo pero llevar adelante un proyecto en el cual el líder surge espontáneamente y lo coordina y puede ser alguien de cuentas puede ser de medios o puede ser de producción el líder de eso porque tomó la aposta porque se entendió todo y lo armó y se enriqueció el proceso la solución fue mucho mejor se controló mejor todo el proceso y además todo el equipo se hizo cargo del resultado entonces ¿cómo poner a andar creatividad? y haciendo equipos más diversos equipos diversos es igual a innovación o sea la innovación se nutre de equipos diversos si solo piensan ideas los creativos y va a ser muy pobre porque va a estar sesgado por su rol por su tiempo por su interés por su cosa ahora en un equipo vos metes gente de otras áreas y se potencia hay que llevar adelante la metodología hay que tiene que ser ordenado no es juntarlos en una mesa y piensan nada más tiene una metodología ustedes piensan no sé si uno piensa Apple ¿qué piensan los ingenieros solos? ¿piensan los diseñadores industriales solos? ¿piensan los de marketing solos en el producto? no o sea funciona digamos multidisciplinariamente y eso me parece que es lo que enriquece todo el proceso entonces ahí sí es donde a lo mejor no desde la idea creativa la idea lo que pasa es que siempre pensamos creatividad lo asociamos a idea creativa publicitaria al spot o al 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 posteo cool o a la gráfica que es genial no pensemos solo desde ese lado la creatividad pensemos desde un lugar de soluciones mucha gente puede aportar soluciones y creo que ese es el tema abrís la creatividad cuando te abrís a la innovación y a lo multidisciplinario muchísimas gracias Carlos creo que nos excedimos en el tiempo pero valió la pena seguramente quedaron muchas muchas otras consultas seguro pero para hacerte de vuelta gracias por tu tiempo gracias a todos los que se sumaron y participaron de esta reunión no sé Bernardo si querés decir algo para finalizar la charla de mi parte de vuelta agradecerles a todos reitero las gracias Carlos y Ariel por participar creo que la charla fue muy interesante vamos a subir el video al canal de YouTube y vamos a estar organizando más charlas con gente que traiga ideas para la transformación del negocio de la comunicación la próxima les adelanto va a ser con Santiago Crespo de Maruri Gray que va a contar cómo fue la transformación de su agencia del rol de cuentas pasar a ser estratega y cómo ahora está asumiendo un rol de innovación así que nada si les interesa el tema si les interesa cómo transformar el negocio y cómo transformar su propio rol estén atentos a la próxima charla con Santiago que va a ser muy interesante porque va a contar su propia experiencia la experiencia de la agencia con la gente que está implementando eso así que bueno gracias a todos nuevamente gracias Carlos gracias Ariel y bueno nos veremos en la próxima charla gracias a ustedes y ha sido un placer enorme gracias adiós muchísimas gracias